El horario normal genera cambios en curvas de cargas. La modificación, fundamentalmente en los hogares, sector que representa alrededor del 70% del consumo de electricidad en el país. Aumenta el nivel de coincidencia de los equipos que entran en el horario pico nocturno, fundamentalmente, y hay una tendencia al incremento de la demanda. Especialistas del Despacho Nacional de Cargas señalan que la energía en Cuba tiene dos picos de curvas característicos, verano e invierno. En los meses de julio y agosto, el momento de máxima demanda se iguala al de la noche. En el periodo invernal, el pico es más pronunciado en el entorno de las seis pasado meridiano. Gracias. 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 Leonardo Espinosa. Canal Cubano de Noticias.